Buena la bebé cola Buena la bebé cola Ya te varón que corra esa Semana luce esa asa sale ¿Estás grabando videito? Acá te me estoy grabando en mi videito A ver señor unas palabritas A ver pe Gracias Hola caballero Buenicio 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 A ver Es igual Es igual Es igual Es igual Es igual Tan rápido que pasan Vos te vas a matar más polvo Te vas a mandar en la cara Panela Gira Agárate duro Gira Gira ¿Cómo va a girar? Gira Agárate duro Tienes que ser suave Nomás Porque el olor lo marean Salen volando El otro Gira Gira ¿Dónde está la mela? ¿Dónde está la mela? Uhhh No sé Con tus pasos Rapidito Ven Ven A ver Ahí en otra Segunda No sé N校 begrigamente No sé No sé ¿No? Ah Cuatro por diez beat No va a llegar suficiente Ya... Ya terminó o yo decía a qué hora termina ya en el otro onda, qué bestia